¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quieres Minecraft gratis para ti? Minecraft original, Minecraft premium para tener todos los beneficios de alguien premium incluyendo la versión de Windows 10 Edition, PC y Mac Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y darle like al video de esta forma estás participando para el sorteo se van a sortear 3 cuentas gratis para ustedes Los resultados se los daré en un video ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén lo mejor, bienvenidos a todos ustedes señores a 5 construcciones, a 5 sucesos extraños, raros, secretos que la verdad pues han aparecido en Minecraft y tenemos pues aquí la investigación y bueno pues son fotos que los jugadores que se han encontrado estos sucesos cabe recalcar que esto es sin ningún mod esto se lo han encontrado en Minecraft normal pues ellos han tomado fotos y vamos a ver esas imágenes y vamos a analizarlas todas estas imágenes fueron sacadas de Reddit de usuarios que subían las cosas raras que encontraron aquí tenemos una montaña que es de las más extrañas que se han percatado en Minecraft y se volvió bastante popular es de un usuario llamado Darheed quien decidió compartir su descubrimiento lo cual al principio vas a decir ¡Meh! es una montaña X es una montaña nada más ahí la verdad o sea ¿qué tiene interesante? Rabarex, dime vea nada más parece un nido de dragón donde en la cima hay un pequeño bioma es decir puedes vivir ahí en la cima de esa montaña tan bonita pero lo más sorprendente de esto es que solo hay una sola montaña o sea no es una zona montañosa nada más hay una y es esta y está en el medio de todo está en el centro de todo el bioma que rodea a esta montaña todo esto en el bioma de la sabana haciendo una figura muy extraña a lo largo de los años que llevo jugando Minecraft si me ha tocado ver de vez en cuando algún suceso medio raro en la generación de mundos pero bueno este me sorprendió bastante se me hizo muy interesante y lo quise agregar al video el usuario Block de Dirt nos comparte una foto de este extraño suceso ya que él va caminando él va caminando bien feliz por una mina antigua cuando de repente se encuentra con mucho bedrock rodeando las paredes y el suelo de esta mina cosa que no debe de pasar porque este tipo de minas no aparecen en el último nivel o sea la verdad casi no aparece nada más que minas normales en el nivel más bajo de todo Minecraft entonces cuando vio este suceso y además vio las paredes es decir las paredes perfectamente formadas con bedrock eso era muy raro bueno o sea es muy extraño porque realmente si tú te vas hasta lo más abajo de todo Minecraft pues está la bedrock pero como que está en desniveles está toda atravesada está así como que sabes con espacios y en este caso está todo formadito está muy interesante es un suceso muy extraño que ha sucedido y vamos a lo que sigue al principio uno pensaría que esta foto pues a lo mejor es un truco ¿no? porque uno se hace la idea de que las minas antiguas los dungeons pues estos calabozos secretos con donde aparecen mobs pues no pueden aparecer tan abajo pero bueno aquí evidentemente es otro suceso raro en el que podemos ver también las paredes cubiertas de bedrock todo lleno de bedrock y ahí tenemos el spawner y el cofre donde evidentemente pues salen las cositas secretas y evidentemente es posible encontrar cosas extrañas hasta los niveles más bajos de la tierra si es raro es raro pero ya saben que la generación de mundos de minecraft no es totalmente perfecta o simplemente se da la posibilidad de que salgan cosas random o sea para que no siempre sea lo mismo siempre te puede tocar algo random en tu mundo y seguro a ti te ha tocado algo ¿sabes? o sea quiero que comentes ahorita que cosa te ha pasado así media extraña al generar un mundo que tú hayas dicho oye yo una vez vi a lo mejor esto en forma de de cara ¿no? a lo mejor vi una montaña en forma de cara a lo mejor vi un desierto con arena flotando por todos lados ¿sabes? o sea cosas así extrañas cuéntenme en los comentarios que les ha pasado esta es mi favorita Leandro BTTF comparte esta imagen bastante rara la verdad dice que es una ciudad de Lend la cual más bien diría que es una metrópolis de Lend es una es un imperio de Lend es muy grande es comunalmente enorme para ser una ciudad de Lend común y corriente por lo que sin duda es considerada como una de las creaciones con las que gusta sorprender minecraft otra cosa otro suceso otra extrañidad quisiera decir del minecraft pueden ver que hay demasiadas construcciones y evidentemente pues no debería ¿sabes? normalmente en las ciudades de Lend pues hay esas construcciones pero son una que otra por ahí y listo pero aquí son demasiadas así que es muy interesante la estatua de la naturaleza así es como el usuario Pickblock bautizó su descubrimiento de una montaña generada naturalmente que parece tener la forma de una estatua la podemos ver y a mí se me figura evidentemente a la estatua del Corcovado al Cristo Redentor de Brasil o no sé o sea la verdad está muy perfecta ¿sabes? o sea tiene como que los brazos los dos del mismo tamaño tiene como la cabeza como el cuerpo y es un suceso extraño encontrado en Pocket Edition si la verdad no sé o sea es una recopilación vamos y tengo pues el bonus o sea este este no es evidentemente no es un descubrimiento de algo generado naturalmente pero es algo que quiero saber si a ustedes les ha pasado es que un Creeper te haya ayudado a encontrar diamantes ¿te ha ayudado alguna vez un Creeper? yo siempre que los veo me asusto y me matan o siempre huyo de ellos o me destrozan los diamantes pero en esta ocasión ahí pueden ver un GIF en el que pues evidentemente estamos en la mina y a un usuario llamado Board Pudding le explota un Creeper y justo con la misma explosión le descubre los diamantes y listo se los deja serviditos en el plato extraño ¿no? los Creepers no son tan malos como podríamos creer pero bueno mi gente espero que les haya gustado este videito sin nada más que decir pues mi nombre es Ravarex y recuerden que en la descripción tienen el link de la página de apuestas de Gogawi es una página que está colaborando con los Rábanos y evidentemente pues tú puedes ganar dinero en esa página nada más tú apuestas por tu equipo ya sea de algún deporte ya sea de algún juego y si gana tu equipo te dan dinero porque apostaste a favor de ese equipo ¿sabes? ya saben a lo que voy pero bueno gente sin más que decir me despido y hasta luego adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!